El diputado general de Vizcaya, Unair Rementería y el presidente de Petronor, Emiliano López Achurra, han firmado hoy un acuerdo de colaboración para la creación de la Unidad de Movilidad Sostenible del Centro de Inteligencia de la Energía, un motor de energía renovable para el desarrollo de un vehículo eficiente que incorpore todas las tecnologías que permitan maximizar la eficiencia global del mismo. La Diputación Foral de Vizcaya apuesta por la creación de una plataforma, el Centro de Inteligencia de la Energía, Energy Intelligence Center, que ponga en valor el ecosistema energético del País Vasco en el plano industrial y tecnológico, para contribuir a la transformación del sector y como una herramienta para la adaptación de los desafíos de sostenibilidad y eficiencia. Para lanzar esta nueva iniciativa, la Diputación de Vizcaya ha entendido que la movilidad sostenible es el primero de los vectores a desarrollar. No en vano, es un ámbito en el que el País Vasco cuenta con capacidades relevantes, tanto en el sector de la industria de automoción como en el campo de la energía, en el que Petronor es una empresa tractora de referencia. El acuerdo tendrá una duración de un año, aunque podrá ser prorrogado por ambas partes.